Bueno, sí, primero gracias. Ha sido un partido demasiado difícil, hemos jugado a ser un campeón de la LIA que terminó. Ahora último, y bueno, para nosotros ha sido muy satisfactorio ganar este partido. Claro, con un fracosado con tú. Hemos tenido muchos activamos durante varios sets, pero bueno, ahí está el comando técnico siempre para empujar a la liga, ¿no? Bueno, sobre todo, tres puntos que son muy importantes para meterse en el minuto 8 y pasar a la siguiente ronda. Bueno, sí, ganar 3-1 o 3-0 es lo que buscan todos los equipos, ¿no? Estamos tres puntos, en este caso, a nuestro favor y bueno, contentos todos, ¿no? Por otro lado. ¿Y tú crees que este es el tope máximo que vamos a dar regata durante la liga o tú crees que todavía puede ir creciendo o ya llegó a su tope máximo? Bueno, primero quiero comentarte que nuestra armadora, Galifina, está integrada por Nacional de Equipos. Ella ha dejado de jugar voleibol a ser mal o más o menos. No sé, para ella es difícil. Entonces, pongamos que la situación de la liga sea más constante en los entrenamientos. Bueno, al igual que todas en México, pero hablando de ella en particular, porque el armador es el mundo de la liga. Entonces, si ella mejora, todas también vamos a mejorar y bueno, en nuestra armadora, que también estaremos en la liga. Bueno, pues luego que viene esta larga para, que más o menos después de fiestas, ¿cómo tú vas a ir preparando regatas para mantener el nivel post-hoy creciendo? Bueno, no vamos a tener muchos días de descanso, pero viendo lo del otro punto de vista, sí está bien, porque si dejamos de entrenar varios días seguidos, perdemos el toque del balón y luego regresar al nivel que más o menos estamos alcanzando, es difícil. Por eso es que, bueno, las chicas que son de Lima van a entrenar todos los días, menos los días de fiestas de esos días, pero en mi caso, yo voy a viajar, yo soy de provincia, yo soy de Guadalco, y bueno, estaré unos días para allá, pero igual nunca dejar de tocar balón o ir al gimnasio, o hacer un poco de peso.